¡Hola! ¿Qué tal de nuevo amigos? Soy Francisco Ruiz Y ya estoy aquí de nuevo con todos vosotros Esta vez con un vídeo que seguramente les va a encantar Y más a todos aquellos que tengáis un terminal con muchas limitaciones Es un terminal que por ejemplo os salga el letrito de que se os ha acabado el espacio de almacenamiento Ya que os voy a enseñar a disfrutar de Telegram De la aplicación Telegram sin necesidad de tener que instalar la propia aplicación Ni descargarla de manera externa al Play Store Ni descargarla desde el Play Store de Google Bien, lo que vamos a hacer es desde nuestro navegador web En este caso Google Chrome Ya que nos permite las notificaciones de escritorio Vamos a ir a la página oficial de Telegram Que no es otra que poniendo Telegram en el buscador Vamos a ir a HTTPS 2.barra.telegram.org Simplemente clicando en telegram.org Como podéis ver aquí Vamos a clicar donde pone Browse more telegram apps Clicamos en el icono Y simplemente nos vamos a donde pone web apps Y nos descargamos telegram web versión O sea, nos descargamos Mentira Abrimos la página web Telegram web versión Simplemente clicando en ella Se nos va a abrir la página Como ahí ya pone conectando Y ya se me ha conectado a mi telegram Se me ha conectado a mi telegram Porque yo ya he puesto mi número de teléfono Y me han mandado el código de verificación Vosotros en primera instancia Aquí os va a salir una pantallita Donde tenéis que poner Vuestro código de país Y el número de teléfono Le dais a aceptar Y se os generará un código Que os mandarán O a la aplicación oficial de Telegram Si la tenéis instalada en otro terminal Android O vía SMS Simplemente escoger ese código Y ponerlo en la aplicación Y ya os saldrá Esto que es la versión web Pero vosotros pensaréis Pues vaya rollo Tener que abrir el navegador Clicar Telegram Y ir a la página de Telegram Tenemos la opción De ponernos favoritos O la opción Clicando aquí En los tres puntitos De añadir a la página de inicio Y se nos añadirá Tal y como si fuera Un icono de una aplicación normal Simplemente clicando aquí Aquí podemos Modificar el nombre Voy a poner simplemente Telegram Le damos a añadir Y si nos vamos ahora A la página de inicio Vemos como Si nos vamos a nuestro escritorio Android Vemos como aquí Tenemos el icono De la aplicación Telegram Tal y como si fuera Una aplicación descargada Desde el pre-store O externa Simplemente vamos a clicar Y como ya estamos Logueados Con nuestro número de teléfono Simplemente se va a conectar A internet Y se va a abrir La interfaz de la aplicación Que como veis No tiene ni barra lateral Ni nada por el estilo Porque es una simple Página web Es la versión web De Telegram Si clicamos aquí En las opciones Como veis Ya nos va a aparecer El letrrito De que Telegram Nos quiere enviar notificaciones Simplemente le damos a permitir Y ya tendremos notificaciones Cuando recibamos un mensaje Tal y como si Tuviéramos instalada La versión oficial O sea la versión En APK De Telegram Como veis Clicando en los tres puntitos Tenemos opciones Para nuevo grupo Nuevo contacto Contactos Ajustes Y nos va a salir Todos los ajustes propios De la aplicación De una manera Tal y como si Tuviéramos instalada La aplicación Ya os digo Que simplemente Clicando aquí En Telegram Como veis Se va a abrir Y si recibimos Nuevos mensajes Pues lógicamente Al haber habilitado Las notificaciones De Chrome Pues se nos va a avisar Cuando tengamos Un nuevo mensaje Todo esto Sin necesidad De instalar Ninguna aplicación ¡Gracias!